Bueno mis amiguitas y caballeros, hoy queremos continuar adelante con la gente bonita que nos acompaña Para publicidades Para publicidades el huevito Damián Valencia Vamos a complacer por aquí damas y caballeros a Damián, a Damián, claro que sí, publicidades el huevito Que quiere este número, este número musical que ya tenemos listo y seleccionado aquí en Gabina de Sonido Algo de la música chumbia señores, para Damián, Damián el huevito, claro que sí Vamos a bailar uno de los grandes números dedicados a Damián, publicidades el huevito Algo de la música chumbia Esta noche A deliberar sonido pequeño y maya Buenas noches Y sonido blazer Hola blazer maría Pregunta congo Con, 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 con Eres de siempre a toda la diastía Villanueva Hola Mañana de que subimos Publicidades el guapito Como la cosa Ahí está su rola eh Publicidades el guapito Es sabor Ese piche valiente sonidero Una vez más siguiendo la huella de los hermanos González eh Ese valiente sonidero Toda la banda que nos acompaña Hasta Adelé Eres de siempre a toda la banda de Tepeji Escucha esto Toda la banda de Tepeji Estado de México Buenas noches Música Es sabor, es sabor Música La cumbia campillana Y dices Música Este es el grupo Música Toda la gente de San Miguel Xochimaca Música Eres vecina para toda la gente de Ciudad Nesa Música Música Para toda la banda de los Casi Huapos Música Música Oye ese ritmo Música 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 ¡Gracias!